Tema musical que para mí representa a Venezuela, cualquiera de los que haya hecho Gualberto Ibarreto. La cantata criolla de Antonio Estevez y la fuga con pajarillo de Aldemar Romero. Quizás con Simón Díaz. Caballo Viejo. Una de Reinaldo Armas que me gusta mucho, la del caballo. Pero bueno, el Rúcio Moro. La de Venezuela. El lanzó la Puebla. El tema musical que identifica a Venezuela es el alma llanera.